Ayer por la mañana le estuvimos dando cuenta precisamente de todos y cada una de las acciones que se tomaban y una de estas fue el traslado de los heridos al Hospital ABC, allá en la Ciudad de México. Más de 66 personas resultaron lesionadas tras la explosión de gas registrada esta mañana en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Así lo informó en conferencia de prensa Armando Agüed, secretario de Salud del Distrito Federal, quien mencionó que al momento de la explosión, más de 100 personas se encontraban al interior de la zona afectada. Les quiero informar que en el momento de la explosión había 7 hospitalizados, niños y 19 mamás, pero aparte había personal del hospital laborando y también visitas externas, de tal manera que había aproximadamente 110 personas dentro de esta unidad hospitalaria. Dijo que 7 recién nacidos y 7 adultos permanecen en estado grave. A las 7 de la noche, Locatel publicó en su cuenta de Twitter la lista actualizada de los lesionados que fueron trasladados y son atendidos en hospitales de la Ciudad de México. Informó que en el Centro Médico ABC de Santa Fe permanece un menor de edad que no ha sido identificado, mientras que en el Hospital Pediátrico de Legaria también falta por ser identificado un varón. Carolina Alto Laguirre, Noticieros Televisa.